Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo al Corralito 9. En este video les voy a mostrar por qué este gallito mueve la cabeza un poco raro cuando duerme. Yo creía que estaba enfermo, de hecho desde que lo traje trae este movimiento. Y lo que yo no sabía era que él se había espinado. En el video anterior les mostré un poquito más o menos cómo estábamos acomodando las macetas y los nopales. Pero ahorita que lo revisé bien, me di cuenta que tenía algo que brillaba diferente a las plumas al lado del párpado. Entonces lo revisé con la luz del celular y sí resultó que tenía como unas 5 o 6 espinas. Ahí está su... no había pepita llamándolo. Entonces las tenía ahí en el párpado enterradas. De hecho, una justo la tenía en el párpado superior, pero por dentro, o sea, casi se pica el ojo tal cual. Entonces bueno, con estas espinas le voy a quitar las... Con estas pinzas, perdón, le voy a quitar las espinas. Y... Pues bueno, a mí me gustaría como darles todo el tiempo buenas noticias y buenos consejos y todo, pero... A veces pasan estas cosas e incluso esto puede que a alguien le dé la idea, ¿no? En el futuro de que a lo mejor tu gallito, si es que tú tienes nopalillos o alguna cosa así, se haya podido espinar. Entonces bueno, me imagino que el gallito ya aprendió la lección, pero cuando yo lo traje era un pollito prácticamente. Entonces a lo mejor no sabía él que acercarse a esas plantas, pues le podía pasar eso, ¿no? Y la... Digamos que el detalle era que yo tenía el jardín un poquito abandonado. Y... Bueno, no el jardín, sino las macetas. Entonces ahí donde estaban todas las plantas, como... Todos los nopalitos con muchas espinas, que al rato les voy a mostrar. Pues ahí estaba creciendo mucho pasto, entonces iban a comerse pasto y pues... Yo creo que se espinó y estuvo como más de un mes con las espinas ahí en el ojo. Y las tenía bien enterradas. Entonces él se rascaba, agitaba su cabeza. Y nada más, ¿no? Y comía bien, las heces las hacía bastante bien. Y de hecho por eso compré un antibiótico, que en el siguiente video les voy a mostrar... Este... ¿Por qué lo compré? Y bueno, aquí ya está el gallito sin las espinas. Ya no le quise pellizcar más. Veía algunas cositas, pero no estaba muy seguro si eran plumas, ahora sí, o si eran espinas. Pero ahora ya tiene bien sus... Ahora sí que es su ojito. Ahorita les voy a mostrar los nopales. Y lo que usé pues fueron unas pinzitas. Y la lamparita del celular. Algo muy sencillo. Y estos son los nopalitos que les decía. Miren, como ven ahí hay unas como hierbitas saliéndole a los lados. Y esas son las que justamente se metían ellos a comerse y al mismo tiempo se espinaron. Entonces bueno, ahí les muestro como el tamaño y que ya están más ordenadas. Y esas son las verdolagas que luego se meten a comer, pero les decía que cuando metían su piquito, pues yo creo que se han de ver espinado. Y aquí está ya el gallito al 100 con sus ojitos abiertos. Vende comiendo pasto. Entonces bueno, ya les había comprado el medicamento y los tuve como cuidando y todo, pero en realidad no era algo interno. Sino que simplemente tenía espinas en el piquito. Entonces bueno, ahí está el consejo. Por si tienen nopales o alguna cosa así, y les llega a pasar, pues revisen bien a sus pollitos. Pues es todo lo que les quería mostrar amigos, nos vemos en el siguiente videillo.